El cuarto juego de mañana, el quinto juego de mañana, la responsabilidad de abrir ese juego tiene dos vertientes. Si ganan hoy, mañana tienen la responsabilidad de salir para guiar al equipo al campeonato. Si se llegase a perder hoy, la responsabilidad de salir para ganar el juego y volver a casa con la ventaja. Vamos a decir, es una responsabilidad bastante grande. Yo creo que la tomaría con bastante responsabilidad y yo creo que el factor principal en este estadio yo creo que sería estar arriba de los bateadores de un principio, marcando siempre el primer strike. El estadio juega en contra de los pitchers, tanto de Caribe como de Cardenales, porque aquí la bola corre mucho. Pero ya tuviste la toletería de Caribe en el primer juego. ¿Cuál sería el plan para mañana? Bueno, sí, yo creo que el estadio estaría de parte y parte para el lanzador entre nosotros como para ellos. Pero yo creo que uno, bueno, no tiene un bate, uno tiene en la pelota, como dicen por ahí vulgarmente. Pero yo creo que uno montando, estando arriba de ellos, marcando el primer strike, yo creo que dominando las esquinas, yo creo que los resultados van a ser desfavorables. Junior, la victoria de ayer va a ser importante en la serie. ¿Crees que va a ser importante para el estado anímico de esta serie, sobre todo para los cardenales? ¿Debería ir de atrás? Bueno, sí, yo creo que todos los juegos son importantes. La victoria mucho más aún. Pero yo creo que sí, sí marcó una gran diferencia esa victoria volviendo de atrás en ese octavo inicio. Junior, una pregunta ya más a futuro. ¿Se te ha visto amenamente con el equipo de Cardenales y por la cercanía de tu casa a Barquisimeto? ¿En algún futuro te gustaría estar con el equipo, no como refuerzo, sino como miembro de ellos? Bueno, ya eso no quedaría de parte mía ya, ya eso quedaría de parte de la gerencia de ambos equipos. Tengo mucho que agradecerle a los tiburones de La Guaira. Pero bueno, como todos sabemos, esto es un negocio y bueno, todo quedaría de parte de ellos.